Aquí están, ellas son las sensuales, tus muñequitas del folclor, cariñositas Llevando alegría a los pueblos del Perú, como la joya musical, orquesta super diamante de Huancayo Presiento que tu amor se aleja de los días más de mí, de vez de otro como a mi lugar Para marcharme lejos, muy lejos de ti, y olvidarte para siempre Presiento que tu amor se aleja de los días más de mí, de vez de otro como a mi lugar Para marcharme lejos, muy lejos de ti, y olvidarte para siempre Te molesta cuando te busco y dices que no estás en tu casa Te molesta cuando me llamo cariñito y apagas tu celular Te molesta cuando te busco y dices que saliste de tu casa Te molesta cuando te busco y dices que saliste de tu casa Mis cariñositas Mis cariñositas Esa familia ¡Vamos City! Presiento que tu amor se aleja de los días más de mí, de vez de otro como a mi lugar Para marcharme lejos, muy lejos de ti, y olvidarte para siempre Presiento que tu amor se aleja de los días más de mí, de vez de otro como a mi lugar Para marcharme lejos, muy lejos de ti, y olvidarte para siempre Te molesta cuando te busco y dices que no estás en tu casa Te molesta cuando te llamo cariñito y apagas tu celular Te molesta cuando te busco y dices que no estás en tu casa Te molesta cuando te llamo cariñito y me cortas la llamada ¿Por qué no contestas si la llamada era de ubarte? Apagas tu celular, bandido ¡Esa vueltecita! Llorarás desconsolado Recordando mi viejo cariño Así como yo te amaba Nadie más podrá amarte Eso sí tengas lo presente Y no te olvides orgulloso Llorarás desconsolado Recordando mi viejo cariño Así como yo te amaba Nadie más podrá amarte Eso sí tengas lo presente Y no te olvides orgulloso Vamos Guillermo Díaz y esposa Eva de la Cruz Otra vez, otra vez Otra vez, otra vez Otra vez, otra vez Gracias.